El Hospital Pediátrico Regional se construirá en Irapuato, aseguró el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, durante la gira de trabajo en Irapuato, en la que se inauguró el Caises Benito Juárez y refrendó su compromiso con la población. Vamos a construir un hospital pediátrico de más de 200 millones de pesos. Estamos hablando de más de 300 millones de pesos de infraestructura nueva para Irapuato. Además, se construirá una torre médica que ampliará los servicios del Hospital General de Irapuato y un centro de atención a las adicciones. Como parte de la gira de trabajo, el alcalde Ricardo Ortiz, acompañado del gobernador del estado, dio el banderazo para el inicio del programa de mantenimiento mayor en Vialidades. Además, se entregó la rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, que comprendió una inversión de 22 millones de pesos.